Latinoamérica Se negra intentar y hablar con salsa ¡Ey! Como patea ¡Rico mamá, rico rico! Juego a la jicotea para que suelte a Dorotea Juego a la jicotea para que suelte a Dorotea Pero mamá, que mamá jica, los dioses no quieren caminar No quede, no quede caminar Porque le falta una patita, pechita Todo es malarquita, poco para atrás ¡Vamos, vamos, vamos! Fuego a la hipotea Para que suelte a Dorotea Fuego, fuego a la hipotea Para que yo se Dorotea Fuego a la hipotea Para que suelte a Dorotea Fuego a la hipotea Fuego a la hipotea Para que suelte a Dorotea Fuego a la hipotea Fuego a la hipotea Para que suelte a Dorotea Para bailar Fuego a la hipotea Fuego a la hipotea Para que suelte a Dorotea La negrita, Tomasa, mira, 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 como, como, patea. Vuelve a la jicotea, para que suelte a Dorotea. Rico sabor te traigo, rico sabor te traigo de Venezuela. Vuelve a la jicotea, para que suelte a Dorotea. La gente de Venezuela, ¿dónde está? Que no la veo, ¿quién es guaracán? Vuelve a la jicotea, para que suelte a Dorotea. Vuelve a la jicotea, para que suelte a Dorotea. La jicotea, para que suelte a Dorotea. La jicotea, para que suelte a Dorotea. Vuelve a la jica y va, mira, mira, mira. Latinoa